Hola a todos, soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad esotérica, el cristianismo interno, en donde el alma individual alcanza la salvación de la rueda de reencarnaciones por la sola fe en el Cristo interno individual, y en donde Yahvé Abraxas es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo, y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro Krishna, el maestro Siddhartha y el maestro Jesús, siendo Jesús de Nazaret el Cristo planetario, que representa al divino Fanes para nuestro mundo. Yo soy una persona común y no soy mejor que los demás, y por este medio solo comparto un poco de mi pensamiento monistateísta, donde en el fondo todo es uno y todo es Dios, y donde uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra. Paz a todos los seres. Amén. Hola a todos, soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre el Génesis, clase número 7, Génesis, o más exactamente Cosmogénesis. Bien, he hecho un video anteriormente sobre este tema, bueno, he hecho varios videos sobre este tema, pero bueno, aquí les muestro un pequeño diagrama de cosas que sucedieron, según mi esquema personal, antes del Big Bang, combinando un poco Kabbalah con Doctrina del Yo Soy. Esto no lo dice exactamente ni la Kabbalah, ni la Doctrina del Yo Soy, esto lo digo yo, ya es muy de mi sistema personal. Aunque yo lo considero un conocimiento básico, porque si conoces un poco de una fuente, bueno, conoces otro poco de otra fuente, lo mejor sería unir las dos fuentes. En base a mis canalizaciones y a mis pensamientos personales, terminé armando este esquema. Bien, al principio existía Dios, el Padre-Madre-Mente. En realidad, esto no es en el principio, es en el principio anterior al principio. Empezamos de vuelta. En el principio, antes del principio, solo existía Dios, el Padre-Madre-Mente, enfocando su mente en sí mismo, en perfecta paz y felicidad. Como Dios enfocaba su mente en sí mismo, en su mente, en su pensamiento solamente había luz. En su pensamiento solamente había luz. La oscuridad existía, pero estaba oculta. O sea que la luz y la oscuridad son energías complementarias que ya existían con Dios en el principio. Son co-eternas con Dios, la luz y la oscuridad. No son creaciones, son co-eternas con Dios. Forman parte de la energía espiritual que Él controla. La mente controla al elemento pensamiento. Y el elemento pensamiento, es la energía espiritual. Perfecto. Entonces Dios dijo, bueno, con una mínima fracción de mi ser, yo voy a crear algo. ¿Por qué? Porque soy infinito y quiero experimentar la limitación. No me siento completo si no creo. Tengo que crear algo para experimentar la limitación y sentirme completo. Entonces Dios sintió esta necesidad y creó una esfera de luz dentro de su pensamiento. Que tenía menos luz que el resto del espacio. O sea, en ese espacio lleno de luz que estaba en el pensamiento de Dios, Dios creó una esfera con menos cantidad de luz. Fue la primera creación de Dios. El verbo de Dios. La primera palabra de luz y vida. Este ser, el verbo, es una extensión del ser. Todos los seres que vienen después de Dios son extensiones del ser de Dios. O sea, son manifestaciones de Dios. Lo sepan o no. El verbo, por supuesto, lo sabía. Continuó el proceso creador y creó otra esfera dentro de sí misma. Dentro de sí mismo. Con menos luz que el verbo. Y con menos luz que Dios, por supuesto. Y esa segunda esfera que se formó, dentro de la primera esfera que era el verbo, se llamó el Espíritu Santo. Entonces ya estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, Madre, Mente, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero bueno, el proceso creador no terminó ahí. Y el Espíritu Santo, dentro de sí mismo, creó un árbol de siete esferas. Estos corresponden con los siete rayos creadores. La esfera azul del poder, la esfera amarilla de la sabiduría, la esfera rosa del amor, la esfera blanca de la ascensión, la esfera verde de la verdad, la esfera naranja de la abundancia, la esfera violeta de la transmutación. O sea que el Espíritu Santo es la Madre Divina Cósmica, Ayerá, porque Ayerá significa árbol, y es Sofía, la sabiduría, que estaba con Dios desde el principio. Entonces dijo, sí, está bien, el árbol es muy lindo, pero tengo que crear. Entonces, dentro de sí misma creó a su vez una esfera totalmente negra, de oscuridad absoluta, donde la luz estaba totalmente retirada. Es la restricción de luz, el Simzum, el Simzum, del cual habla la Kábala. Entonces ahí se creó otro ser, esa esfera totalmente negra de oscuridad es otro ser. Ahí la luz estaba oculta, la presencia de Dios está oculta. En esa esfera, en el Simzum, es como si Dios no existiera. Pero Dios existe, pero está en forma oculta. Hay luz, pero está oculta. Entonces es total oscuridad. Esa esfera de total oscuridad es el Verbo, pero manifestado como Hijo del Espíritu Santo. A este aspecto del Verbo de Dios lo vamos a llamar Lucifer. Lucifer primero. Lucifer dijo, sí, pero el proceso creador tiene que continuar. Y meditó en sí mismo. Al meditar en sí mismo activó el sol crístico dentro de su corazón y surgió la luz. Por eso Lucifer puede ser representado como un hombre portando una antorcha, porque él fue el primer mensajero de luz y vida, el primer portador de luz. Al activar la llama triple y el sol crístico dentro de su corazón al pensar en sí mismo. Pero como en él está Dios, al pensar en sí mismo terminó pensando en Dios. Entonces la luz se activó en él y trajo la luz en medio de la oscuridad. Esta luz tiene una triple manifestación. Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. Una está dentro de otra. Ain está dentro de Ain Sof Aur. Es una chispa del absoluto, Dios, metida dentro de Lucifer. Y entonces el proceso creador continuó. De hiperhelios, este gran sol central, este sol crístico de Lucifer activado, emanó el aspecto personal de Yahvé Dios. Yahvé segundo, porque Dios es Yahvé primero. El verbo es Fanes primero y el Espíritu Santo es Sofía primera. Lucifer es Fanes, Lucifer primero, un renacimiento de Fanes primero. Hiperhelios es otro aspecto de Fanes. Y bueno, Yahvé segundo, Sofía segunda y Fanes segundo también son aspectos de Fanes en cierta forma. Aunque Yahvé segundo es un aspecto de Dios y Sofía segunda es un aspecto del Espíritu Santo. Y Fanes segundo es un aspecto del verbo y también de Lucifer y de Hiperhelios en cierta forma. Y ahí están las primeras tres esferas que emanan del árbol de la vida. Yahvé segundo sostiene la esfera azul. Sofía segunda sostiene la esfera amarilla. Y Fanes segundo es Eros primigenio, el señor del amor. De Eros primigenio emanan cuatro ángeles, que son los cuatro ángeles de los cuatro vientos, conocidos por los antiguos paganos. Borias del norte sostiene la esfera blanca de la abundancia. Notos del sur, la esfera verde de la verdad. Euro del este, la esfera naranja de la abundancia. Y Céfiro del oeste, la esfera violeta de la transmutación. Luego Sofía, en un lugar muy alejado de este árbol de la vida que emanó del gran sol central y del cual ella forma parte, muy lejos, por la voluntad de Dios, creó el huevo cósmico. Eros primigenio se metió en su interior, lo rompió desde adentro y lo expandió. Y así creó el universo. O sea, por la ruptura y expansión del huevo cósmico en un lugar alejado de hiperhelios, el sol que está por encima de todos los soles, y del árbol de la vida original. Al principio de Dios, del Verbo y del Espíritu Santo, a través de hiperhelios y del árbol de la vida, surgieron todas las almas. Sofía les creó un receptáculo, porque las almas cayeron en la oscuridad, muy lejos del mundo de luz creado por el sol crístico en el corazón de Lucifer. Entonces, quedaron muy lejos las almas, cayeron en la oscuridad. Sofía, para rescatar a esas almas, las mete dentro del huevo cósmico, como un contenedor. Las rescata de la oscuridad y las lleva más cerca de hiperhelios, el gran sol central, y del árbol de la vida. Entonces las almas están felices, contenidas en el huevo cósmico y en el mundo de luz. Pero con el tiempo las almas sienten lo que en Cábala se llama el pan de la vergüenza. Disfrutaban de la luz, pero no merecían la luz, y lo sabían. El fan es tercero, el Cristo interno individual dentro de cada alma, le transmitió a esa alma esa comprensión de que en realidad ellos estaban en un lugar que no tenían que estar. Entonces las almas, a través del fan es tercero, o del Cristo interno individual de cada alma, le pidió a Dios, a Yahvé, a Fanes y a Sofía, Yahvé segundo, Sofía segunda y Fanes segundo, les pidió que cree el universo para que ellos puedan evolucionar y volver al mundo de luz con algo de mérito, para quedarse ahí por toda la eternidad y perder el pan de la vergüenza. Entonces los dioses, o mejor dicho, Dios en la triada original, y los cuatro ángeles que rodean al divino Fanes, los cuatro ángeles de los cuatro vientos, dijeron bueno, está bien. Entonces Sofía llevó el huevo cósmico al mismo lugar alejado de donde lo había sacado para rescatar a las almas, en el mundo de oscuridad muy alejado del gran sol central, es decir, en otro sector del mundo de Lucifer, un sector alejado del sol crístico dentro del corazón de Lucifer, un lugar muy alejado. Volvió a poner el huevo cósmico ahí, Fanes se metió en su interior y lo rompió desde adentro, y por un proceso de ruptura y expansión sucesiva, ahí surgió el Big Bang. Y Fanes, copiando los arquetipos perfectos del mundo de las ideas, Fanes segundo, copiando los arquetipos perfectos del mundo de las ideas, los plasmó en el mundo sensible y creó el mundo de evolución. Y ahí cada alma, cuando se libera de la rueda de reencarnaciones, reasciende al plano solar y se encuentra con Hiperhelios, el gran sol central, Yavés segundo, Sofía segunda y Fanes segundo. Y porque ya entra en comunión con Fanes tercero, es decir, el sol crístico con llama triple dentro del corazón, la presencia de Fanes, del verbo de Dios en nuestro interior, el Cristo interno. Entonces, ¿quién es Adam Kadmon? Adam Kadmon es lo mismo que Purusha en la mitología hindú. Es ese huevo cósmico que se rompe y expande. Es la vasija que se rompió, como dicen en la Cábala judaica. Es lo mismo. Adam Kadmon es el alma que está formada por todas las almas, no sólo de los seres humanos, como dicen los cabalistas, sino que de todas las entidades vivientes. Fanes, para ayudarlo en su tarea creadora, trajo a algunos arcángeles de un huevo cósmico anterior. Nosotros somos de un huevo cósmico, pero hubo otros huevos cósmicos y otros Big Bang y Big Crunch anteriores a nosotros y también paralelos a nosotros. ¿Por qué Fanes tiene los poderes de la multiplicación y de la metamorfosis? Y puede estar en muchos lugares al mismo tiempo haciendo muchas cosas distintas. De un huevo cósmico anterior, hubo siete espíritus que no se quisieron absorber en hiperhelios, el Sol Crístico dentro de Lucifer, que es la puerta de acceso al Espíritu Santo, al Verbo y a Dios. O sea, no se quisieron absorber en el absoluto. Y dijeron, bueno, te queremos ayudar en una nueva creación. Fanes se llevó a ese grupo de ángeles para que lo ayudaran en el Big Bang. Y hasta el día de hoy lo siguen ayudando. Esos siete ángeles son los siete arcángeles que conocemos, de los siete rayos. Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Satiel. Y algunos ángeles más que venían con ellos. Quizás los de Barrajas y los archidemonios. Fanes, junto con Brahma y los arcángeles, gobiernan la energía creadora. Fanes, junto a Vishnu y los de Barrajas, Indra, Sursha, Kama, Vayu, Varuna, Kubera y Agni, gobiernan sobre la energía de la conservación. Y Fanes, junto a Shiva y los siete suprademonios, Satán, Belial, Lucifugo y los otros, gobiernan sobre la energía de la destrucción. Entonces ahí están las tres energías creadoras. Creación, conservación y destrucción. Los arcángeles fueron humanos en vidas anteriores, en un universo anterior al nuestro. Pero ellos no se quisieron observar en la fuente cuando todos los seres de su universo se salvaron. Entonces vinieron a nuestro universo para ayudar a Fanes en el nuevo proceso de ruptura y expansión de un nuevo huevo cósmico. En general, los arcángeles rigen en el plano solar, los de Barrajas en el plano astral y los suprademonios, lamentablemente, en el plano físico donde estamos nosotros. Son distintos planos con distintos grados de vibración. Aunque todos estos ángeles tienen acceso a todos los planos de existencia. Sugiero invocar a los arcángeles y a los de Barrajas y omitir a los archidemonios. Pero sí le podemos rezar a Shiva, a Vishnu y a Brahma. ¿Qué son Brahma, Vishnu y Shiva? Son emanaciones del divino Fanes. Lo mismo que Borias, Notos, Euro y Céfiro. En mi esquema personal hay más cantidad de entidades. Hay siete ancianos hiper cósmicos que están cerca de Fanes antes de la creación del huevo cósmico y hay 24 ancianos hiper cósmicos. Tres de ellos son Brahma, Vishnu y Shiva. Estos ancianos cósmicos quizás fueron emanados de Fanes en el momento en que Fanes se metió dentro del huevo cósmico y lo rompió de adentro hacia afuera. No lo tengo muy en claro, pero uno son los 24 ancianos cósmicos y después están los siete ancianos hiper cósmicos. También está el tema del árbol de la vida. El árbol de la vida en distintos planos de existencia tiene un reflejo del árbol de la vida que emergió de hiperhelios en el comienzo del mundo. Los siete arcángeles canalizan la energía del árbol de la vida para el plano solar. Los siete de barrajas canalizan y protegen la energía del árbol de la vida para el plano astral. Ocultan ese conocimiento a algunos seres del plano astral. Se lo dan a conocer solamente las almas avanzadas. En cambio, los arcángeles les toca la parte generosa. Todos los que llegan al plano solar pueden ver el árbol de la vida, pero muy poquitos de los que llegan al plano astral pueden llegar a conocer el árbol de la vida en el plano astral. Son los que están por liberarse de la rueda de reencarnaciones y tienen acceso a la llama violeta para terminar de purificarse y ascender. Y en el plano físico y en el infierno, nadie tiene acceso al árbol de la vida. Pero el árbol de la vida es protegido por los siete archidemonios. Para que la gente no logre ese conocimiento. Es su misión. Tienen que hacernos las cosas difíciles para acelerar nuestra evolución. Ya saben, ley de compensación. Sugiero no rezarle a los archidemonios. En el fondo siguen siendo ángeles, pero su función es tentadora, ocultadora y destructora. Mejor evitarlos. Si quieren invocar entidades duales pueden invocar a Exu, a Pombashira, a Shiva, a Madre Kali. Son ancianos cósmicos que son más luminosos. Aunque son duales y son destructivos, pero son más luminosos. Al menos no son archidemonios. Son entidades duales muy cercanas al gran sol central. Cada una a su manera. Bueno. Para más información sobre este tema pueden ver mi blog en Blogger. Pero creo que con lo que he explicado aquí es suficiente para entender el proceso de cosmogénesis. Pero ¿cómo fue el proceso de antropogénesis? Origen del hombre. Ya me explicaste, Leonardo, el origen del universo. Más o menos, a grandes rasgos. Primero fue creado el plano solar, después el plano astral y después el plano físico. Por un proceso de emanación. Todo lo que viene de Dios algún día volverá a Dios. No hay condenación eterna para nadie. Hay un cielo eterno, pero no un infierno eterno. Y una absorción en la fuente original, pero es optativa, no es obligatoria. De hecho, el alma liberada no tiene la obligación de quedarse allá arriba. Puede seguir reencarnando si quiere. A grandes rasgos ya expliqué el proceso de cosmogénesis. Antropogénesis. Origen del hombre. Ya no origen del cosmos. Origen del hombre. ¿Origen del hombre? Bueno, tenemos la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Creo que es bastante buena. El Big Bang. El origen de la vida en la tierra por la teoría darwiniana. Hubo en la tierra, antes del surgimiento del ser humano, una raza de seres humanos, pienso yo, llamada los hombres de fuego. Eran seres más de materia espiritual y astral que de materia física. Cuando esa civilización humana terminó, empezó a surgir la vida orgánica en la tierra y después aparecimos nosotros los seres humanos. La tierra tiene más o menos 4.500 millones de años y desde el Big Bang se cree que han pasado 13.000 millones de años. El origen del hombre. El hombre desciende del simio. Esa parte no entra en conflicto con la ciencia, en mi pensamiento. Nada más que, si hay leyes de la naturaleza, hay un legislador. Y ese legislador es Dios. Esa sería la diferencia que yo tengo con la ciencia. Pero por lo demás, el Big Bang y el origen de las especies, a través del proceso de selección natural, guiado por las leyes de la naturaleza que fueron creadas por Dios, me han parecido a lo que dice la ciencia. Pienso que, en ese sentido, en la parte material, la ciencia no está equivocada. Hasta ahora estuve hablando solamente de la parte espiritual, que, a criterio mío, no contradice la ciencia, sino que hasta se puede conciliar con la ciencia oficial. Como los católicos. Los católicos creen en el Big Bang y creen en Dios. Bueno, yo, que soy un seguidor del yo soy, esotérico, creo en el Big Bang, creo en el origen de las especies y creo en Dios. Es lo mismo. No tiene por qué haber contradicción. Es como buscarle una quinta pata al gato. Tenemos que tener un espacio para la fe y un espacio para la razón en nuestra vida. Los que queramos. Es optativo. Bueno, estoy muy contento de haber explicado esto, porque esto es de lo más avanzado que hay. Está muy pasado a mi forma de pensar, pero es de lo más avanzado que hay. Es un conocimiento espiritual básico. Estoy combinando un poco la doctrina del yo soy con la doctrina cabalística del Simpsum y el árbol de la vida. Y, bueno, a mí me cierra. Por eso les quería compartir este conocimiento y es una clase básica. Bueno, vamos cerrando acá. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.